5 presuntos delincuentes integrantes de un grupo criminal que operaba en la zona del corredor interoceánico de Minatitlán, Cozulacaque, fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Los detenidos José Alberto, Gabriel, Cristian, Jessica y Dulce N. dijeron ser integrantes de una célula delictiva de la zona, los cuales eran ubicados como generadores de violencia en el sector. Jorge Alberto N., alias El Chita, conocido mecánico de Acayucan, fue asesinado a balazos cuando se encontraba en su domicilio en las inmediaciones del barrio La Palma. Suman tres los ejecutados durante las últimas 48 horas en este municipio. Información recabada señala que un grupo de sicarios en motocicleta irrumpieron en la vivienda marcada con el número 20, que también servía como taller mecánico automotriz, y agredieron de forma directa al dueño, quien se encontraba en ese momento revisando un vehículo. Este viernes por la tarde, un solitario sujeto consumó un violento asalto a una refaccionaria situada en calles de la colonia Salvador Díaz Mirón, lo cual generó una movilización de las corporaciones policiales. El atraco sucedió en el negocio denominado Premium Refacciones, ubicado sobre la avenida González Pagés entre Alacio Pérez y Juan Enríquez, donde los empleados fueron quienes pidieron ayuda pertinente. Se registró un incendio en Plaza Ánimas de Jalapa que afectó a siete locales comerciales. La pronta intervención de bomberos y el sistema contraincendio con que cuenta el centro comercial evitó que el fuego se propagara al resto de la plaza. Fue a las 5.10 horas de este viernes que los bomberos fueron alertados que se estaba registrando este incendio. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el siniestro que dejó cuantiosos daños materiales. Perla N., una estudiante de 13 años originaria de Tecistepec, Veracruz y quien durante la noche del jueves fue reportada como desaparecida tras presuntamente huir para encontrarse con un joven que conoció por redes sociales. Fue localizada en una central camionera de la Ciudad de México junto a una mujer que no conocía. La familia considera que pudo haber sido víctima de tratantes. En el interior de la Cruz Roja de Córdoba perdió la vida un hombre de aproximadamente 45 años, luego de que fuera atropellado mientras caminaba sobre el boulevard Córdoba Peñuela a la altura del crucero de Arboledas. Debido a que no contaba con alguna identificación oficial, al momento se desconoce su identidad. Vestía una camiseta color blanco y un pantalón vestir color beige. De acuerdo al reporte, alrededor de las 22 horas del jueves, el sujeto intentó cruzar dicho boulevard, pero al no percatarse fue atropellado y proyectado por un tractocamión que logró darse a la fuga. A punta de pistola y cuchillos asaltaron a tienda Oxxo en la colonia Lomas del Bosque al poniente de Coatzacoalcos. Se llevaron dinero y mercancía. El reporte de la autoridad señaló que la tarde del jueves los zampones ingresaron a la sucursal de la calle Mitla número 101, esquina con Cerro de las Mesas. Con cuchillo en mano y una pistola amenazaron a los empleados que se encontraban en el área de caja, a los cuales obligaron a entregar el dinero en efectivo de las ventas del día. Imagen del Golfo